Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a escuchar al señor Jaime Solares, que fue secretario ejecutivo de la COP, decir que Evo Morales traicionó a la COP y los transformó en una triste asociación de amarraguatos al servicio del gobierno. Bueno, digo yo, nada nuevo que no sepamos, señor Solares, pero he escuchado un poco de esta corta entrevista y el señor Solares te mete interesante para comentar, y es que obviamente él es socialista. Y yo digo, cualquier político, no me importa si te cae bien o mal, si es socialista, yo les aseguro que va a entrar a robar plata, y no robar poquito, robar a cantidades industriales. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto saludar. Bueno, un gran saludo para los oyentes que nos escuchan, para este candor persiguero y para su persona querido Gonzalo, también para la compañera. Un saludo grande. Don Jaime, por favor, díganos qué impresión le da el Guarachi cuando se escucha este tipo de denuncias que sale del interior, que hay cosas, hay verdades a medias. ¿Qué pasó con la dirigencia de los trabajadores? ¿Qué pasó con la central orillana? ¿Estamos equivocados? ¿La gente está equivocada? ¿Estamos enfocando más? ¿Hay una parcialización en la comunicación? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su lectura? Bueno, es un problema que hay que analizar, no se va a alcanzar el tiempo, pero yo estoy seguro, caramba, lo siento mucho por un dirigente que da pena, con la pena de carácter sindical, Guarachi y compañía. La esencia revolucionaria perdió la COP, ya no es la COP de antes. La COP era el objetivo principal, el fin histórico de la COP y de los trabajadores era llegar al socialismo, pero también la COP peleaba por la liberación de los trabajadores, bajo una bandera revolucionaria, de llegar al verdadero socialismo. Pero eso, bueno, se frustró hace años, dirigentes de izquierda que nos explicaban día y noche cómo era el pueblo de la revolución, acabaron en el MAS. Y el MAS realmente, lo digo al pueblo, lo digo con mucho respeto a mis compañeros del alto, que muchos de ellos son masistas, el que traicionó verdaderamente a esta revolución fue Evo Morales. Entonces, él corrompió a la COP, corrompió a las organizaciones sociales, a sus dirigentes. Y esto es un problema muy grave que yo creo que el pueblo debería tomar en cuenta. Entonces, mira, querido Gonzalo. Sin embargo, yo recuerdo una fotografía que levanta la mano en la central agroaliviana. Usted le levanta la mano a Evo Morales. Levantan los dos. Eran tres, si no me equivoco, está Acro Roberto Lacruz. Evo Morales, yo estaba al centro, estaba al lado de Felipe Quispe. A ver si pueden buscarme esa fotografía. Felipe Quispe. Y también estaba Roberto Lacruz. Roberto Lacruz. Claro, los cuatro. Los cuatro levantan la mano, ¿no? Claro, levantamos la mano a los cuatro unidos para aplastar el neoliberalismo. Para aplastar ese era el compromiso. Y ahí se pedía la agenda de octubre que era la verdadera nacionalización de los hidrocarburos. Y defender, por eso de todas las cosas, los recursos naturales de los trabajadores y de todos los bolivianos, en este caso. Pero eso traicionó realmente a Evo Morales, ¿no? Y yo quiero decir... A mí me resulta muy interesante el tema de la nacionalización porque fue una estafa a nivel nacional. Una verdadera estafa. Como una de las grandes mentiras de nuestro país, yo me pregunto, señor Jaime, usted sabrá que nacionalizar es un término bonito a expropiar, que significa lo mismo. Se nacionalizó los hidrocarburos. No, no, no se nacionalizó. Se robó. Y usted decía que en aquel entonces hablaban de una verdadera nacionalización. ¿A qué se refiere? Esto es algo que no le pregunta el periodista, por supuesto, pero a mí me genera bastante intriga. ¿A qué se refiere verdaderamente con nacionalizar? ¿Robar? Pues entonces no es muy diferente de Evo Morales, que digamos. Evo Morales pervierte todo lo que toca, por supuesto, como buen socialista. Y más adelante vamos a escuchar al señor Jaime Solares decir que también él es socialista. Es decir, parece que existe una narrativa absurda donde el señor Jaime se posiciona y cree que al ser un socialista, cree ser un socialista mejor que Evo, mejor que Arce, mejor que Huarachi, mejor que toda esta sarta delincuentes mamertos que prostituyeron al país al servicio de China, de Rusia, de Cuba. Y yo no veo una gran diferencia. Perdón, 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 antes de que entre adecinos en su... ¿Recibió plata usted, don Jaime? ¿Alguna vez, de parte, le insinuó, le di el que quisieron dar plata? No, yo jamás recibí. Había insinuaciones, pero el ofrecimiento de los maletines de Goni y compañía a Roberto de la Cruz, Felipe, Quispa, y en mi persona, nosotros hemos rechazado. Hay un momento en el que la piensa el señor Solares, y ese instante, ese preciso momento es donde a mí me entra la duda en su afirmación de que no. Bueno, esta es mi apreciación personal, por supuesto. Sigamos escuchando. ¿Combra de dirigentes? Ha habido eso, siempre ha habido. En los gobiernos de la dictadura, por ejemplo, con Banser y compañía, tenían relacionadores laborales. Eran los coordinadores. Entonces el gobierno de Evo, mediante las instrucciones de las multinacionales, recibía la instrucción de que hay que calmar a la COP. Hay que controlar la COP, porque la COP era el enemigo a muerte del capitalismo salvaje, que por entonces se imponía en diferentes partes del mundo, y eso se llama el neoliberalismo. En ese sentido, dice usted, siempre hay los billetes. Cuando lo acusan al señor Guachaya, perdón, Guachaya no es, el señor de la COP, Guarachi, ¿usted qué siente cuando se manejan estos montos, estos dineros? ¿Habrá ocurrido, habrá sido así? ¿Duda de ello? Todo puede pasar. El problema es que el dirigente que ha denunciado esto, él ha dicho que va a denunciar a su debido tiempo, en una reunión del pacto de unidad. Ahí está esa fotografía que le decía. Ahí estoy yo, está Evo Morales, ahí está Felipe Quisby, Roberto de la Cruz, y Román Loaiza. Román Loaiza, sí. Entonces, el objetivo principal de esa reunión era, pues, aplastar con la injusticia, ¿verdad? Defender los recursos naturales. Entonces, eso era razón de patria, porque realmente era lo que merecía el pueblo boliviano, pero asumió el poder de don Evo Morales y fue succionado y adormecido, en este caso, por las multinacionales. Porque en el país hay intereses de las multinacionales, querido Gonzalo. Hoy se llama el nuevo orden mundial, que muchos ignoran. Son las élites de carácter mundial, que son multimillonarios que tienen miles de empresas a nivel mundial y tienen interés en el país. Como, por ejemplo, hay el problema del litio. Que hay una disputa entre americanos, alemanes, rusos y chinos. El litio. Vuelvo al tema de Guarache, Dacom. Yo me cuestiono mucho que la lucha del señor Jaime, que se ve bien en la foto con Evo Morales levantándole la mano, haya sido una lucha verdaderamente honesta. Lo cuestiono mucho. Porque, por el simple hecho de que el señor Jaime menciona ser socialista. Un verdadero socialista, es decir, un verdadero maleante. Un socialista rechina los dientes cuando se trata de con quién hacer negocios. Y si tú eres socialista, señor Jaime, vas a tener que comerciar con chinos, con rusos, con toda la ola de los delincuentes socialistas. Sería interesante preguntarle qué opina de Venezuela y de Cuba. Pero el periodista no lo hace. Bueno, es su manera de hacer periodismo. Pero el capitalista, como el señor Jaime lo dice, malotote, malote, bien, 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 malotote. No tiene tanto pleito al comerciar con estos gobiernos. El socialista sí. El socialista, a nombre de su propia publicidad de imagen personal, dice, no voy a comerciar con estos capitalistas malotes. Porque mi gobierno queda mal. Yo soy anticapitalista, no tengo que comerciar con estos capitalistas. Pero ves a Estados Unidos recriminar, insultar, agredir verbalmente a China, pero ahí los ves comerciando con China. En cuanto a tema de comercio, el capitalismo no tiene mucho pleito con esa parte. El socialista sí. El socialista es un quedabien del libro de texto. Pretende quedar bien. Decir que yo lucho por los pueblos, que vive el proletariado, que vive mi camarada, compañero. Pero por debajo de la mesa te roba. Esa percepción moral que tienen socialistas como Jaime es una percepción bastante caduca. Porque claramente, incluso desde el concepto del libro de Karl Marx, el socialismo no funciona. No funcionó hace 100 años. Y creen que funcionará luego de 100 años, luego del avance tecnológico. Lucharon por los recursos naturales. Bien, perfecto. Los chinos nos siguen robando el oro. ¿Luchan por algunos recursos? ¿O realmente luchan por ver qué tanto provecho le saco yo a esos recursos y con quién lo comercio? A mí me huele bastante mal cuando alguien se autodefine socialista y lo pongo en tela de juicio siempre. Y personajes como el señor Jaime, aunque ahora critica a Evo, pues yo creo, francamente, creo que lo hace simplemente como buen socialista para quedar bien. ¿Cuánto tiempo debe estar el secretario ejecutivo de la COP? Dos años. Porque Guarachi está seis años, desde el 2017. Por Morales deberías denunciar y llamar a un congreso. Yo, por ejemplo, estaba dos años y medio. Y el que me suplantó... Y lo presionamos mucho todos para que se denunciara. Sí, claro, claro. Pero yo fui. Salí por la puerta, entregué un congreso y el que me desemplazó fue Pedro Montes, el senador del MAS. Claro, de Oruro. Otro vendido que también aplaudía a Evo Morales, ¿no? Y que nunca hizo nada como senador. Y miren cómo ha dejado a la COP, ¿no? Una pena. Luego vino Juan Carlos Trujillo. Otro sometido por Evo Morales. Y bueno, por ello te digo que Evo Morales corrompió a la COP. ¿Tiene razón de ser la central obrera boliviana ahora en ese tiempo? No, la COP se despreció. La COP es la institución, vale. Pero esos dirigentes son unos canallas. Se lo digo que Montes, Trujillo y Guarachi, comparando en los tiempos romanos, Barabás tiene más dignidad que ellos. Se lo digo todo con eso. ¿Usted qué puede hablar de una ciudad con Alí Babá? Nada. ¿Y cómo se mantiene tanto tiempo allá esa dirigencia? Yo creo que aquí hay una conciencia enclaustrada. No hay la conciencia revolucionaria de años atrás. En la COP, en los problemas de los congresos, la situación de la comisión política discutía, querido Gonzalo, tres, cuatro días, una semana. Porque era una discusión perdida y había que sacar una tesis que esté acorde con el pueblo boliviano, que esté acorde con los intereses de los trabajadores, del pueblo, para defender los derechos humanos, para defender los asuntos laborales, para defender los recursos naturales que hoy realmente tenemos muchas, en este caso yo creo que muchos recursos naturales bolivianos, pero que hoy están a la expectativa. Le pongo un ejemplo. El jefe de campaña, George Soros, que es un multimillonario, que eso lo maneja Quintana, que lo maneja Evo, y que hoy están manejando otros partidos políticos ya, en función para que mañana el 25 sea en gobierno. Hay intereses. Entonces yo no creo ya en el sistema de partidos políticos, porque desde el 52 para adelante, después de la Revolución Nacional del 9 de abril, a la fecha, querido Gonzalo, lo digo de frente al pueblo, no ha hecho otra cosa que engañar, mentir y robar. Pero no solamente el sector de los políticos, don Jaime, también está en la dirigencia sindical. Parece que a la gente que quiere ser dirigente sindical es porque quiere llegar a tener platita, porque sabe que va a haber muchas lágrimas, ¿no hay una conciencia política de clase de esta nueva dirigencia? ¿O estoy equivocado, don Jaime? No, no, no te equivocas, porque hay también realmente ambiciosos, dirigentes ambiciosos. Si tú comparas, yo por ejemplo tú me dices, en cualquier momento don Jaime lo vamos a visitar en su casa, yo te muestro cómo vivo, vivo con lo que tengo y cómo puedo. Pero de ninguna manera nadie me puede señalar a mí que yo he recibido un centavo de ciertas empresas o de ciertos gobiernos que han pasado de turno. Entonces a ti te consta como periodista de los demás colegas que tienes que hemos salido por la puerta y que hemos sido contestatarios y que hemos peleado por los derechos de los trabajadores. Pero no solo de los trabajadores afiliados a la COP, de los que también no tenían voz en la propia COP. Entonces mira, yo creo que es un problema que deberíamos analizar. A ver, yo me atrevo a decir una cosa y te lo digo acá ciertamente. Si no cortamos las uñas de los pícaros, querido Gonzalo, y a mi compañera, ¿cómo se llama? Cintia. Compañera Cintia, si no cortamos las uñas de los pícaros que están en los partidos políticos, en las dirigencias sindicales, en los sectores sociales, Bolivia se va a convertir en un país de la corruptela a nivel mundial. ¿Es posible cortar las uñas? Es posible. ¿Cómo se hace? Yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué no aprendemos de ese presidente que todo el mundo hoy no quiere que se vaya de El Salvador? Buquín. ¿Qué le, claro? ¿Verdad? Un hombre honesto que le dice muy bien, aquí vamos a gobernar con el pueblo. Yo le entrego el poder económico y el poder político al pueblo. Que ellos vean cómo vamos a hacer el presupuesto general de El Salvador. Y acá tendría que haber un presidente que diga, vamos a hacer el presupuesto con las organizaciones sociales. Vengan los periodistas, vengan la universidad, vengan los mineros, vengan los campesinos. Esto vamos a invertir, señores, de esta manera. Ay, señor Jaime. Cuando usted dice vamos a hacer una organización y hablar sobre gobernar y hablar a las organizaciones sociales, ahí usted está terriblemente mal. ¿Por qué? Porque el país es una porquería gracias a las organizaciones sociales. ¿De qué organizaciones sociales me está hablando, señor Jaime? Cortarle las uñas a los ladrones. Muy suave. Muy políticamente correcto. No creo que su discurso llegue a la talla de un Nayib Bukele. Cortarle la mano a esos maleantes, por favor. Hay que volverlos inválidos, inválidos, para que no vuelvan a robarle la plata a los bolivianos. Y hay que decirlo bien y fuerte y certero. Porque decirlo de manera en la que lo dice el señor Jaime, de nuevo, es un discurso de que da bien. Hablar mal de Evo Morales. La imagen de Evo Morales está tan manchada que hoy por hoy, masista que hable mal de Evo Morales es un masista que gana adeptos. ¿Qué gana pollo? Hablar mal de Evo Morales hoy es redituable. Y cuando el señor Jaime menciona todo lo que está hablando, que por cierto hay un temita interesante con Nayib Bukele porque todos no quieren que salga del gobierno o Nayib no quiere salir del gobierno. Yo tengo un temita con el señor Bukele. Yo cuestiono mucho. Y el señor Bukele puede dedicarle muy bien a mucha gente, pero evidentemente ha hecho cosas que su constitución lo prohíbe. Todos los bolivianos queríamos que Evo Morales se quede en el poder. Lo comparo con eso. Ustedes sacarán sus conclusiones, pero en fin, no me quiero desviar. El señor Jaime a mí me genera bastante desconfianza por todo lo que dice. Y si ustedes ven esta entrevista completa encontrarán que al señor Jaime lo critican bastante en los comentarios de esta transmisión en vivo. Y bueno, él se pone un poquito molesto porque tocan el tema de su edad. No es para menos tampoco. Pero de nuevo, mencionar cosas como Bukele, como Soros, como las transnacionales, que más adelante habla de las transnacionales, y que todos quieren robarle a Bolivia el preciado litio. No, señor Jaime. Bolivia se está quedando atrás en este desarrollo tecnológico que es las baterías de litio. Se está quedando atrás por culpa de un gobierno ineficiente, por culpa del sector de las organizaciones sociales, por culpa de toda esa gente que cree tener derecho sobre algo que no les corresponde, y que el tema del litio pudo ser, porque ya estamos atrás, por eso lo digo, pudo ser una buena ayuda para todos los bolivianos. El problema es que los maleantes están viendo cómo robarse esas regalías de litio. Por eso a mí me suena bastante a desconfianza cuando escucho a alguien que hay que hacerle una manicure y pedicure a los maleantes, cortarle las uñitas, hay que amputarles la mano para que no roben más. Si quieren ver más de este segmento del señor Jaime, por favor dejen el botón de like, bien apretado. Gracias por ver este video, muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, que ya tengo que actualizar la lista, porque he notado que subió un número más. Y si ustedes pueden hacerlo, por favor, unanse a miembros del canal. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente.